En Cienfuegos, los embalses se encuentran al 80% de su capacidad. Con un promedio de precipitaciones de 167 milímetros, la situación es favorable. La presa Abreu se encuentra aliviando por cuatro de sus ocho compuertas, lo que la mantiene con 39 millones de metros cúbicos, de un total de 50 millones. En el caso de la agricultura, las lluvias de las últimas 48 horas dejan un balance positivo. Afortunadamente ha oído en los lugares que necesitamos. Aguada, Palarroz, Oquita, con mucha agua, más de 225 milímetros, tenía hasta las 12 días. Y el pueblo productivo Juraguaca, 241 milímetros. O sea que estos pueblos sí han oído mucho y nos va a ser muy beneficiosos. 80% de embalses llenos es envidiable. Y sobre todo los abastos a población y a la agricultura. Hablamos Paso Bonito, Avilea y Abreu, las tres que deciden, aquí deciden tres presas. Actualmente en el territorio hay 846 evacuados, cifra que pudiera incrementarse debido a inundaciones y posibles derrumbes, según evaluó el Grupo Temporal de Trabajo de la provincia. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.